100 Palabras de Víctor Hugo Hernández Los datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, donde se revela que la mayoría de los gobernadores en México gastan irresponsablemente los recursos que reciben de la Federación, incluyendo excedentes, nos hablan de una clase política no solo corrupta, sino también incompetente. 226 mil millones de pesos es el tamaño de los excesos. Pero tiene su lógica, lo hacen porque pueden y porque no hay quien lo sancione. Los instrumentos de la Federación no alcanzan, los congresos locales son en su mayoría figuras a modo, los auditores estatales, personajes cómplices. Total, deben pensar, se trata de dineros públicos que a nadie importan y se trata de patear el bote para que el próximo que gobierne se las arregle como pueda con las deudas. Mientras estas prácticas nocivas se mantengan, lejos estaremos de ser un país con servicios públicos eficientes y con una mejor calidad de vida. Es urgente amarrarle las manos a los gobernadores. Ojalá que la Cuarta Transformación lo contemple, si no todo quedará en demagogia.